Rompiendo el suelo, destruyelo, no quieres miedo, apágalo, rompiendo el suelo, destruyelo, no tienes miedo, dale, baby, apágalo, apla, apla. Te rimo todo gozando de dolor. Perriando más, perriando más, perriando más, perriando más. Tira la batalla, perriando más. Pégalo pa' atrás, perriando más, perriando más, perriando más, perriando más. Tira la batalla, perriando más, perriando más. Está sangrando el pánico, ahora se coge con un titánico. Mándalo al giroplástico, si está demasiado problemático. Así que el flow fantástico. Demasiado futurístico, músico, es que nos pone bien cínico. Hasta que no te da un destaque físico. Lo que mejor es que sí te firme y no flaqueas. Trárgate el flow, así es como sea. Si tú veas, te jaleas, hasta que retúe el cap. Blah, blah, blah. Mami, es que esa pala está causando temblor. Ese movimiento está causando temblor. Detume ese cuerpo está causando temblor. Con un tan remoto está causando temblor. Perriando más, perriando más, perriando más, perriando más. Tira la batalla, perriando más, perriando más. Tira la batalla, perriando más, perriando más. Tira la batalla, perriando más. Tira la batalla, perriando más. Tira la batalla, perriando más. Venga, lo patrón, perriando más. Te te pones con el suelo pa' que te motive. Sube la cadera pa' que me derribe. Repota la naca como double-tribble. Quiero ver el golpe que te gusta y también. Fuah. Otro permetazo, duro, sí. Fuah. Madre, ese cuento y por el fin. Fuah. Siento dominado, ¿quién es rin? Fuah. Toma, 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 que fuah. Rompiendo el suelo, destruyelo. No quieres mierda, apágalo. Rompiendo el suelo, destruyelo. No tienes mierda, baby, apágalo. Terremoto al temblor, my darling. Ya nos convertimos en salvajes animales. Es que entra aquí hasta mañana no sale. Todo se vale, todo se vale. Mami, que esa pala está causando temblor. Con ese movimiento está causando temblor. Detuvo ese cuerpo está causando temblor. Con un terremoto está causando temblor. Música Hey, musica, hey, 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 musiciólogo Me, 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 no, de la NASA Talento de barrio Seque, ta, 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 tar, 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 tar